Mírame bien, yo soy el de ayer Mucho tiempo ha pasado pero amigo, la vida da vueltas y sigo aquí Días atrás y sin solución, confundido de rabia y dolor perdido En un mundo oscuro y sin razón, luchando por cantarte chico y esta y esta mi canción Como cada mañana tienes que madrugar, no sabes que este día te dará algo más Pensiones, cabeos y tan enfermedad, rocas en tu casa y en cualquier lugar Ya tanto ellos te querrán mandar, es nuestro momento y nos vais a escuchar Aquí, allá, nos quieren domar, viniste jodiendo, ya joderos Vais al monte Ya joder al monte, ya joder al monte, ya joder a joder, ya joder, vaya vaya joder, ya joder, vaya vaya joder, 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 vaya j Hoy como ayer y tú como yo, hemos visto y vivido mil historias Y la vida sigue, estamos aquí, días atrás y sin solución Confundido de rabia y dolor perdido, en un mundo oscuro y sin razón Luchando por cantarte chico y esta y esta mi canción Quieren adaptar, también vacilar, en la calle, en el curro y en cualquier lugar La prensa, la radio, quieren manejar, todas tus ideas quieren desorientar Habla de la paz y de la libertad, no queréis colocar falsa humanidad Sin ti, sin mi, no pueden jugar, que pare en el carro, me quiero bajar Al monte, ya joder al monte Ya joder al monte Ya joder al monte Vaya, vaya joder al monte A poder al monte, a poder al monte Ya al monte, ya a poder al monte Ya a poder al monte Ya a poder al monte A poder al monte A poder al monte Al monte ¡Anoite! 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 ¡Anoite!